qué onda de youtube como están aquí con ustedes smokey esa gaming trayéndoles un capítulo más temporada número 2 micrachar core con smokey esa gaming bueno pues a qué onda que cuentan en es algo nuevo que tengan que contar yo simplemente le voy a decir que recién llegando del trabajo cansado con ganas de grabarles que minecraft simón para no aburrirnos y bueno pues aquí vamos señores este hoy quiero ir a minar no sé por qué me quería ver si agarra algo de cash sí porque creo que es lo único que se me cruza por la mente y a la misma vez ando ganas escuchen esto de pasar una noche de guerra cabrón de guerra con quién es boqui reventando nalgas de pinches zombies porque dicen que ellos también te pueden dar las pinches zanahorias puntocom entonces vamos a caer con todo y vamos a ver qué onda pues ese igual momento de buscar ese cash voy a pasar el primero la va a pasar la noche primero buscando matando zombies baja espero que no me maten quien dice que para morir sucede cuando menos te lo esperas y me lo preguntan a mí es cierto he muerto muchas veces de la manera más astupe pero son los gajes del oficio nene bueno vamos a ver qué pedo voy a terminar de cosechar todo este pedo de sembrar ya nos hartamos este acabo de llegar al trabajo hace como aproximadamente 20 minutos ya me dieron mi dosis de de no se llama de pedigree me lo mezclaron con sabor a carne este no me gusta mucho con sabor a pollo tiene que ser el pedigree con sabor a carne ya que tengo un paladar bastante bastante delicado o sea que en pocas palabras ya el perro ya comió sólo vamos a ver qué pedo señores puta madre no me gusta estar poniéndome estas mierdas en el inventario cada rato ok sobre esto ya está voy a ver cómo está mi pinche oh fuck miren esa mamá no sé quién me dijo la otra vez en la caja de comentarios es aquí quita eso quita eso que me estresa puta no mamen loco ni mi hermana cabrones a puta le va a estresar ver eso loco pelé me estresa estresa no me tranquilo loco no hay estrés en ver que caiga al agua no mames y aquí siempre bájate con toda la precaución posible porque siempre puede haber un pinche creeper esperándote nene entonces vamos a ver qué ondas cómo va nuestro gas dinero estamos mal lo que estamos trabajando mal uff putas típico que hice me la que a morir cabrón vale verga típico que ahí se me va a pasar la llana bueno yo creo que un minecraft hardcore como me dijeron ahí de smote sin el respectivo lag no es un minecraft hardcore ok vamos a hacer unas escaleras porque las necesito una 7 la hago ok 6 7 una extra loco porque no quiero regresar solo por una pinche escalera entonces tu bárbaro primo bárbaro sus un crack ok ya te nace es perro hoy sí vamos a ver qué onda y aquí siempre sal rápido loco porque nunca sabe quien putas te va a estar esperando por ahí atrás lo que ya simón así los pollos siguen vivos lo cual es excelente hecho a huevo me gusta eso me gusta que sigan vivos los nuevos isos bueno dales ahí que pique crezca que se desarrollen ya está haciendo de noche loco a dónde nos vamos a ir a parquear para matar vamos a esos maldito lag de mierda hay una araña mira ahorita me mata el lag a la verga eso le llamo yo un pinche espada mega ultra poderosa ok entonces mira vamos a acampar aquí y todos los nuevos isos que se vengan o si tuvieras hecho un arco si vamos a hacer un arco rápido pero no tener flechas pero bueno con eso puedes ir empezando vamos a agarrar experiencias señores tal vez alguno de esos putos zombies me termina dando mi pinche zanahoria y mi papa aquí lo trae sabían pinches creepers cabrón lo cual no me gustó mucho porque yo prefiero que todo se mantenga protegido creo que es así no no es así hay no me necesitas otra puta madre bueno una flecha necesito un pinche hilo que no está aquí no está aquí puta solo uno tengo tengo tres flechas vamos a ver vamos a ver bueno crafteate esta huevada y te vas a pelear loco creo yo que es así loco creo yo ah weberis bueno ahorita no estamos tan brutus y bueno este es el momento en el que podemos llegar a paletear mi armadura está full lo cual quiere decir que puedo aguantar una buena a huevo ok vamos puro pinche creeper cabrón zombies oh mira hay un zombie de oro yo creo que voy a pelear con estos rescupérate voltea a ver para todos lados hay un ender ok a la una a la dos a la one two three es el chica de los ojos café tírame experiencia putitos vamos tírame esa zanahoria uh no mames ese perro anda todos los poderes esta es una noche de masacre niggas vamos a agarrar la experiencia porque por eso es el único propósito que hemos salido oh oh fuck no mames que pedo que que cosa tiene ese perro locor que tiene ese man oh serios problemas no no oh shit loco es imposible matar a ese maldito imposible matar a ese man es que es un arco encantado que tenía el muy bastardo punto com vamos a ver necesito necesito matar más calaver ex chis 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 a huevo lo que tenes que tener cuidado mucho es no caer en unos huecos y el que te vas a topar con pinches como se llama te vas a topar con pinches creeper loco vente para acá tú no tienes una zanahoria ese man me tuve miedo loco cero zanahorias vamos a seguir buscando ok luego sigue exponiéndole necesito que exponen pero ya estos son viales bravos locos no mames muchos huesitos y pinches puto un harem de araña bueno y esta arma que es la que tiene que es lo que tiene loco de encantada de encantada pero no tiene nada loco wow mira ese orgía de zombies puto cuantos tres por cada mamá bicho y sigues poniendo más bueno no creo que haya de otra uff hay que pelear de cerca loco ok otro más agárrales todos ese cash no no revientes no revientes bueno que vale madre si reventajo no y no necesito subir de nivel andamos full lo cual es excelente hecho donde se van ustedes loco cual es el miedo de estos malos no eh porque me tienen miedo los pinches zombies luego nivel 20 yo creo que esto es lo que necesitamos para conseguir nuestras doces de dinero y nunca te duermas sigue mirando para todos lados nada mmm no hemos agarrado zanahorias ni nada raza pero bueno ojalá que en esta noche ojalá se pueda dar oh shit oh mira esos porque son así cabezones esos loco eso no understand vamos donde están donde están nenes no tengáis miedo tíos no mames esto de buscar la experiencia no me está gustando mucho porque no no hay monstruos tío aquí creo que en el desierto voy a tener que buscarme todo este dinero que tiene ese man en la mano loco una pala no ocupo una pala esta arma que tengo loco es tan basurita por qué será no hombre si no está encantado no sirve mira ya me quede esta sin pinche flecha no mamar y la verdad es que es un pedo hacer carteles loco voy a ir al perro damn it damn it damn it no mames no se puede cabrón mejor va uno con las arañas que esas si que son más fáciles a huevo tiranme una zanahoria mago ellos pues no tiran su pinche zanahoria ni los creeper ni nada vamos necesitamos los pinches zanahorias urbs ay si cabrón te llevo la chingada nene ay si te llevo esto está en el agua no me sirve para mucho y bueno y así soy día raza logramos agarrar algo de experiencia pero no no me convenció necesito un zombie con una zanahoria en la mano eso es todo lo que necesito tío eso es todo lo que pido y bueno no salió nada vamos a echar una minada porque no estamos de suerte creo que las zanahorias no se van a dar en este pinche capítulo señores pero bueno piores nalgas tiene la jolota oh shit oh mira por donde apareció este mamovish yo pensé que esta espada estaba encantada loco o sea que no me dio nada de que sirva loco pura basurita me dio esta espada no mamar no me dio nada loco la espada creo que no hace nada ya voy a ver que es lo que tiene loco es my lootings deprimente eso no me sirve pero para nada vamos a ir a minar quien quita y sacamos algo de diamantex y acuérdense que esta mina que tengo loco está bien pero que bien pinches pro entonces ahí este gracias a los suscriptores que estamos agarrando cash en esa pinche mina oh oh agua que pedo loco cuando vamos a llegar todo parece limpio aquí creo que ya estuvo yo por el si no me equivoco me tiré por estas bandas uy aquí que hay loco what the fuck anyway vamos a seguir minando ojalá que no me salga un creeper no lo deseo ahí está el yerrito ay no mames que montón minaste tío hoy no sé como quedando algo de sincronizado raza entonces van a tener un poquito de paciencia estoy tratando de hacer varias cosas a la vez resto pura experiencia nomás lápiz azul y también no tenés ni antorchas y antorchas si tenés puestas vámonos aquí y este diamante ya dio las 12 también lo cual no me gusta del todo pero bueno no tenés nada más aquí para poder déjame ver si tengo hierro siquiera no ni hierro ni diamantes entonces creo que me encontré nada pues craftéate esto loco unos dos de piedra no te queda de otra vamos a ver acá y vamos a ver que tranzas señores este este capítulo creo que el número 23 la otra vez creo que me había equivocado con el que le subí no era ese el capítulo que yo quería hacer perdón que tocaba sino que me perdí también y entonces le puse otro nombre otro número cuando era el 22 y le puse que era el 21 entonces terminó siendo respetido entonces vamos a ver qué onda hoy es el 23 o el 22 uno de esos señores ahí va a aparecer ahí se darán cuenta quiero minar y no sé quiero experiencia loco si me hubo eso creo que es lo que más necesito ahorita experiencia experiencia para poder minar al menos mis como se llama vaya se acabó para poder minar mi minar encantar mi armadura señores y la verdad que se demora un chingo para poder hacer todo ready entonces nos toca llevarlas así bien al suéter vamos a ver qué onda esperemos que salga algo no sabemos si está de día o de noche porque este no tenemos ya el Ray Minimap no hemos instalado nada aquí entonces vamos a tener que hacer esos arreglos el Too Many Item no lo ocupo eso vamos a ser sinceros si no voy a usarlo yo creo que es innecesario que lo ponga el Ray Minimap creo que si lo necesito poner para que se vea no sé más o menos como está al menos afuera si está de día si está de noche entonces tengo que chequear eso y quiere más el Faithful tal vez que ese es el que uso señores a veces es el 34x34 no el 32x32 o el 64x64 cualquiera de los dos es muy bueno uno es más alta definición que otro pero si son muy buenos los dos señores entonces creo que nomás esos dos mods le voy a poner no necesito nada más a oro 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 tú me has cambiado por oro necesito hierro de hierro pico de hierro porque si no no sale y no hemos encontrado hierro no nos trajimos el hierro no nos trajimos nada para que vean como andamos aquí de novatospobres.com eso vamos a darle aquí y algo tiene que salir oh shit que había no medio me asusté me pareció ver algo raro por allá tengo que tener cuidado loco porque cuando los creepers empiezan a salir aquí ya valió o sea las probabilidades para poder defenderte son como que muy pero que muy pocas más si te acorralan ya valió gorro ok eso vamos a poner este y el capítulo no lo vamos a hacer tan largo esta vez señores lo vamos a hacer algo de espasón de espasón cortón ya que necesito subirles este video oh este lo van a agarrar calentito recién salido del horno entonces como se llama para que vean recién grabadito estamos lunes a las 7 entonces es justamente cuando van a recibir lo que es este caspítulos eso vamos a darle vamos a darle y esperamos agarrar algo loco diamante o algo quiero ver los pollos que no se vayan a morir eso si es esencial eso vamos a hacerle acá los pollos tienen que salir no se por qué por el puro hecho de tener una granjita de pollo va chavales no me puse no me puse a ver aquí que es lo que había eso vamos a darle con todo loco que pobreza no ha salido ni hierro no ha salido nada de nada mira no mames si ya rato ando loco que pedo con eso al menos que salgan unos diamantitos va creo que lo merecemos vamos a poner esta mamada porque parece que ustedes no se les ve con tanto brillo como mis entonces me voy a acabar este pico me voy para arriba loco a ver que hacemos que inventamos por aquellas bandas quiero ver los pollos la casa pues creo que por el momento por el momento así va a estar aunque más adelante vamos a seguir agarrando la inspiración para poder construir otra cosa entonces vamonos acá a ver que sucede déjame verlo me da curiosidad que aquí un río del lado acá vamos a poner este lo más mucho cuidado no te vayan a matar aquí no se ve nada loco y aquí oh esmeralda mira que no se me va a tirar un creeper encima porque ya valió se ve interesante esto vamos a sacar este hierro se ve muy interesante la verdad que si ten mucho cuidado oh fuck fuck no lo vas a cagar oh shit no la vayas a ranear no te dio nada mira este pico basura no te da nada de eso estoy jugando demasiado novatex vamos a ver vamos a sacar esto no aquí no hay nada más vamonos para arriba señores después vendremos a explorar a ver que onda que es lo que se maneja por estas bandas vamos a tirar esta agua ok porque hay luz aquí aquí andado está bien revienta todo eso revienta el oh 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 a correr se ha dicho loco me van a matar bloquea la entrada para que no te vaya a pasar nada malo y ahí está vamonos vamos para arriba señores yo creo que este capítulo de por sí no va a ser tan grande lo vamos a cortar desde ya espero que les haya gustado muchos capítulos bien cortos señores más adelante pues vamos a tomarnos el tiempo de hacerlos más grandes más extensivos y vamos para arriba será de noche será de día no sabemos y bueno pues seguimos en la búsqueda de las pinches zanahorias las papas y agarrar experiencia para poder encantar lo que son nuestras huevadas vamos a ver los pollos si ya crecieron siquiera mira ahí está otra vez mira ya pasó lo que yo me imaginaba cabrón que se hacen los pollos que se hicieron los pollos o sea que se los comió alguien quien me da una explicación por qué se desaparecen los pollos si nunca crecieron los muy bastardos lo que no fue loco increíble increíble estoy flipando a la mierda que cagada loco que troleada más maldita son buenos señores se acabaron se fueron los pollos a la verga no sé qué pasa no sé me acuerdo antes ni ni siquiera les prestaba atención los pinches pollos crecían por sí solo hoy no sé nunca están los pollos bien es una epidemia de gripe aviar alguien me está robando mis pinches pollos bueno señores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado un capítulo rapidín así de la nada lo sacamos y será hasta la próxima nene es aquí con la caída del sol hasta la próxima se lo la van bye y y y y Gracias por ver el video.